Hola amigos, este es el día 3 de la feria, mi voz está un poco afectada, pero estamos en este momento en el stand de Audi. Vamos a ver lo que ellos han traído aquí a esta Expo Car 2017. El primero que vamos a ver es el Q3 RS, motor 2.5, 270 km por hora, 4.4 de 0 a 100, 6 airbags, 367 caballos de fuerza, peso y 465 Nm, rines de 19 pulgadas, tecnología de los faros directamente LED, 14 parlantes Bose de 465W, buen sonido. ¿Qué más encontramos? Ok, vamos a ver a este 2.5 RS. Wow, bueno, por el frente vemos la característica de Audi. En la parte de abajo, 4. Las parrillas enormes, tipo terminación panal de abeja. Y espacios en los laterales funcionales para ventilar los discos del sistema de frenado en la parte de adelante. La insignia orgullosamente de RS, la ventilación en este vehículo es bastante eficiente. Miren este pequeño detalle, aquí la terminación tipo panal de abeja es más pequeño que en esta parte. Esto tiene cierto grado de inclinación para que el aire sea direccionado de forma eficiente hacia el motor. Además tenemos ayudas sonoras de parqueo, allí tenemos los sensores en el difusor, bastante deportivo. Los faros como habíamos visto son tecnología LED, todo este conjunto de luces, tecnología de proyección y tecnología LED. Y aquí están los espacios para ventilar los discos. El diseño bastante especial. Los rines son de 19 pulgadas en aluminio, un color bitono que caracteriza la marca. Es un tipo de metalizado gris claro, cálispes rojos, grandes, bastante grandes diría yo. Y el disco no es redondo sino que tiene cierto tipo de curvas. Todo esto para refrigerar de forma eficiente los discos. Una llanta Pirelli. En la parte de atrás también tenemos discos ventilados. Pero obviamente son más pequeños, un diámetro más pequeño aquí en la parte de atrás los discos que en la parte de adelante. Son ventilados y en la parte de adelante también son ventilados. Vemos aquí la ventana como si fuese una sola pieza. En la parte de abajo tenemos una sola salida de escape, pero pareciera de unos 5 pulgadas. Tenemos difusor trasero. Cámara de reversa. Y el conjunto de las luces aquí en la parte de atrás tenemos de igual manera que en la parte de adelante. Tecnología LED. Este sin duda alguna es un deportivo. El alerón. Para alejar el viento lo máximo que podamos. Los espejos laterales tienen un tipo de terminación aluminio, se siente inclusive como aluminio, se siente fresco, frío. Tenemos aquí luces direccionales directamente en ellos. Podemos abatirlos de forma manual u automática directamente desde la cabina. Techo panorámico que llega hasta más de un cuarto de la segunda fila de asientos. Una pequeñita antena tipo aleta de tiburón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.